Seguro que alguna vez has escuchado en la previsión que las lluvias o tormentas están produciéndose por culpa de una dana, pero ¿qué es exactamente? No, no son las siglas de ningún extraño fenómeno. Una dana es una depresión aislada en niveles altos, es decir, una masa de aire frío en altura que está completamente aislada de la corriente general de la circulación atmosférica. Es lo que muchos popularmente conocen como gota fría. ¿Y cómo se forman estas danas? En latitudes medias, donde se encuentra España, el tiempo viene en gran parte determinado por la corriente en chorro, situada a varios kilómetros de altura sobre nuestras cabezas. Esta corriente de aire, que viene del oeste, es como un río y tiene ondulaciones y en ocasiones llega a curvarse tanto que se forman bolsas aisladas de aire frío, las danas, que al llegar a nuestro país y encontrarse con temperaturas más cálidas en superficie, generan inestabilidad atmosférica. Esta situación es típica sobre todo del final del verano o principios del otoño, cuando el Mediterráneo está más cálido, como una gran olla a presión, que también ayuda a que se generen episodios de lluvias torranciales. Muchas de las inundaciones que hemos vivido recientemente han sido producidas por danas, pero no siempre es así. La presencia de una dana no conlleva necesariamente lluvias intensas o daños asociados. En todo caso, recuerda siempre llevar tu paraguas encima y estar muy atento a los avisos para evitar incidentes. ¡Gracias!